Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En estos días de cuaresma, se nos invita a pensar en los pobres, en aquellos hermanos nuestros, personas humanas como nosotros, que carecen de bienes materiales y, por lo tanto, ven limitadas sus posibilidades de alimentarse, de viajar, de disfrutar de comodidades. En esta cuaresma, se nos invita a ser fraternales, a compartir nuestros bienes, a ser capaces de dar y a hacer de la generosidad con los demás una consecuencia, al considerar a los otros como verdaderos hermanos nuestros, hijos del mismo Dios, nacidos de la misma patria y ciudadanos de la misma tierra. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.